Buenos días, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy los saludo desde la carretera. Hoy madrugamos, hoy madrugamos para un plancito que se los debía, el plancito que les debía es la ir a Chirinquirá a conocer la basílica en el video de Suta Marchand, ese día no alcanzamos a ir a la basílica a conocer, entonces esta vez el plan es ir a conocer, mira estamos muy de mañana, van dormidos, acá mi Chirinplín se va despierto, entonces el plan de hoy es ir allá, la Chirinplín está dormida, entonces toca dejarla dormir, entonces pues bienvenidos, acompáñenos y pues no les voy a mostrar el trayecto porque todavía estamos lejos, entonces cuando estemos cerquita, ustedes no tienen que esperar, entonces cuando estemos cerquita les digo ya, llegamos, entonces vámonos, vámonos pues, aquí, como hicimos lo mismo por muchos viajes, vamos, no se vayan, ah no se vayan. Llegamos a Uate, vamos a ver si hacemos una parada estratégica por acá, porque ya me dio chichín, entonces toca hacer pipí y también tengo hambre, yo si tengo hambre y pues vamos a ver si hacemos una parada estratégica por acá, bienvenidos a Uate, señores, ahí señores, entonces vamos a la plaza, a la plazoleta, a la plaza donde hacen el festival de la morcilla, aquí hacen ese festival, así que vamos a ir, es la plazoleta. Llegamos a la plaza de Uate. Vamos a ir a hacer chichín. Yo también tengo chichín. Tiene chichín, usted también está en pijama, señores. No es mentira, mamá, no se ponga bravo. A mí me gusta hacer chichín. Sí, a mí también me gusta hacer chichín. Mire, esta es la plazoleta de Uate. Llegamos el dedo, famosa por la morcilla. Pero hoy nos venimos de caldo de costilla y arrocito con huevo y fruta. Bueno, el hombre ya venía con su fruta. Miren, ustedes se vienen acá y se piden un agua panela y se la traen así, miren. Queso, envuelto y agua panela. ¿Quieres quesito, hijo? Y envueltico. Y envueltico. Es rico, hijo, es maíz. Mire, y este envueltico tiene bocadillo. Ahí ya está. Le quité la mero. Bueno, ya casi me acabó el envuelto. Y tiene bocadillo y tiene uvas pasas. O sea, es especial. Bueno, y si se van a tomar un agua panela con queso, miren. Ustedes revuelven el queso con agua panela y se lo comen así. Para los que no saben. Para los que saben, ya saben que esto es muy rico. Pues igual, voy a amar. Para los que no han puesto la questions, sä? No soy ningúnoss議�. Porque solo al canal de YouTube es muy rico. de desayunar pues seguimos en el viaje entonces ya vamos saliendo de por acá de igual que mire acá vamos esperando que el semáforo se ponga en verde para el semáforo que se ponga en verde para seguir hacia aquel lado es hijo nos toca mirar aquí a la derecha bueno por acá parqueamos para comprar algo de comer está chirrimplín entonces ya casi llegamos a la basílica esto chiquinquira estamos aquí espero les muestro estamos en esto es la plaza de mercado mire esto es la plaza de mercado aquí donde estamos venden pescadito y allí atrás atrás del chirrimplín está toda la parte de cárnicos entonces ya vamos llegando a la basílica ya les muestro parece loco ya chiflis entonces ya les muestro cuando llegue a la basílica señoras y señores bienvenidos aquí estamos en la basílica de chiquinquira esta basílica se llama basílica de nuestra señora del rosario de chiquinquira oficialmente basílica o santuario mariano de nuestra señora del rosario en chiquinquira listo como para que lo tengan así en cuenta listo esto es un templo de culto católico es una basílica menor ubicada en colombia chiquinquira como ustedes ya saben más o menos para llegar acá son de dos a tres orillas dependiendo pues el tráfico si nos ubicamos en bogotá de bogotá no sé de otras partes de la de colombia a llegar acá qué tiempo sea pero pues lo estoy diciendo de bogotá aquí bueno este templo es dedicado a la virgen maría bajo la advoción de nuestra señora del rosario de chiquinquira que es la santa patrona de nosotros los colombianos ya les explico por qué es dedicado a la virgen maría bueno por qué entonces es dedicado este templo a la virgen pues por allá en 1587 un arzobispo de santa fe de bogotá el arzobispo se llama don fray luis zapata de cárdenas bueno se llamaba porque yo creo que ya no vive levantó información jurada de los milagros concedidos por la santísima virgen y dispuso que se edificara un templo a nuestra señora del rosario de chiquinquira en 1588 se dio principio a la obra y el 17 de agosto el arzobispo bendijo el primer fragmento de piedra para la edificación que empezó en ese tiempo mira el papá móvil en este se transportó el papá cuando vino aquí a colombia cuando vino a bogotá específicamente cuando vino a bogotá en el 2017 en este carrito fue que se transportó esto es un sonic si no estoy mal entonces esto fue una donación que le hicieron aquí a la basílica y son tres y no estoy mal igual si ustedes dicen no es que en eso es que se van a dar una vuelta a los curitas no, no, esto no puede darse una vuelta porque esto no tiene seguro, no tiene nada esto solo fue donado para exhibición bueno Michirrin Plinis dentro de todo lo que les he contado también les voy a contar algo adicional que muchas de las personas que vienen acá lo hacen muchas de esas personas que vienen hacen una contribución monetaria al templo ¿por qué lo hacen? porque en el momento de meditación en el momento de oración que ellos hacen piden un favor estos favores se los piden a la virgencita de acá y cuando ellos ven en sus vidas que esto ya se hizo realidad ellos vienen y hacen esa contribución económica muchas veces no es contribución económica sino vienen acá a escuchar la oración o la misa entonces esto donde está mi esposa esta también es otra forma de pedir favor entonces compran una silueta en cera en parafina una silueta humana y vienen simbólicamente y la dejan digamos que yo compré el muñequito de cera y voy a regalar, no sé, a todos mis suscriptores del canal para que ellos les vaya bien para que siempre estén bien para que, bueno, en fin tanto que uno puede pedir por alguien entonces esa es la manera simbólica de venir a pedir favores esas pues son como las dos formas si alguno de ustedes sabe otra forma de pedir favor pues la pueden dejar en el comentario de pronto a alguien que viene y ve los comentarios o ve los videos del canal le parezca curioso este cuadro es muy representativo acá es que este cuadro tiene una historia desde 1587 si ustedes quieren porque me extendería muchísimo en el video explicándoles cada una de las fechas ustedes pueden buscar el itinerario de este cuadro y conocen la historia lo pueden buscar en Wikipedia si les interesa saber de este cuadro es muy importante, sí para aquí, para el templo ustedes pueden decir ok, San Google, por favor hazme el favor y me explica San Google les explica bueno, seguimos mirando las estatuas la arquitectura también a mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me gusta indagar de la arquitectura y la arquitectura de esta basílica es neoclásica ¿qué es la arquitectura neoclásica? eso es un estilo arquitectónico occidental que se produjo por un movimiento entonces eso fue más o menos por cambiar por el estilo barroco y pues cambiar, como todo, evolución entonces, por ahí en el siglo XVIII pasó eso si quieren más información como dije ahorita, en San Google lo encuentran pero no, ahí les explico de lo que indagué entonces ahí se lo resumí para que pues lo tengan en cuenta si les gusta la arquitectura neoclásica pueden investigar un poquito más ¡Gracias! 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 y después de la misa si les da hambre mira que hay que todo para que les cojan miren todo alrededor son restaurantes bueno, nosotros que somos bien cafeteros pues nos vamos a tomar un cafecito ahí mira, ahí va la reina en esa hora la reina miren la marimosa de atrás miren Liep! miren! Ya está dando como hambrensita Va a tocar ir a almorzar Y yo ni corto ni perezoso Dije no pues me voy pa' Suta Marchand A comer longanisita picante con ajicito Y papita Y aquí les presento lo que venden Aquí en Suta Marchand Bueno muchachos Aprovechamos el desorden Y nos venimos a echar campito por acá Bueno Espero que les haya gustado El video del día de hoy Espero sus reclamos y sugerencias En la parte de abajo Los dejo No olviden salir de casa Disfrútense en la vida Así sea saliendo a la panería Pero que siempre la vida sea una aventura Bye bye Se cuidan el peinado Y nos vemos en otro video Ay no olviden de dejar la manito arriba Bye bye Chao Despídete hijo Di chao 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 Adiós Bye bye Adiós A La Un 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 ¡Suscríbete al canal!